Estos son futuros del IBEX 35 en tiempo real, está cotizando en 8.388. Tenemos este canal alcista y el mercado podría continuar avanzando hacia el lado superior del canal. Especialmente Sinditex continúa apoyando el movimiento al alza y también lo hace Iberdrola. Vamos a ver el lado superior. Estaría situado aquí a una distancia, asumiendo que vamos a subir con esta misma pendiente. Bajo esta hipótesis sería una recuperación del 2,94% hasta 8.631. Luego en la serie diaria también tenemos esta pauta impulsiva de este canal. Vamos a verlo. Aquí tenemos onda 1, una corrección en 2, en A, A de caída una B y una C y luego el avance en onda 3. El nivel que hemos indicado.